¡Vamos, Barcelona! Tiene el Ecuador ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona es el campeón! ¡Un solo ídolo! ¡Tiene el Ecuador! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona es el campeón! ¡Oh, marido amor! ¡Amarido, vamos! ¡Por el juego, que ganamos! ¡Amarido, vamos! ¡Amarido, vamos! ¡Por el juego, que ganamos! ¡Oh, amarido, vamos! Amarillo vamos, con el fuego que ganamos Amarillo, 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 Amarillo Amarillo, Amarillo ¡Dale Velasco! ¡Dale Velasco! ¡Dale Velasco! ¡Vamos Rodríguez! Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Barcelona es el campeón Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Barcelona es el campeón Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Barcelona es el campeón ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Tacho! Quedrán el trabajo y ven, ven, a ver que a ti Uno, dos, mi pato y mi ropa Lloraré cantar siempre mejor Solo para los otros El día viviré, viviendo la amarilla De noche la oscura me acompañará Me voy pero te juro que el domingo volveré Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevo en el corazón Gritaré por locura Soy de la suya, 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 suya La barra de la suya Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevo en el corazón Gritaré por locura Soy de la suya, suya, suya La barra más arrecha del Ecuador Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevo en el corazón Gritaré por locura Soy de la suya, 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 suya Voy a ser por siempre mi pasión Voy a ser por siempre mi pasión Solo para vos Del día viviré Vistiendo la amarilla De noche la oscura me acompañará Serás tú para mí Lo mejor de este mundo Me voy pero te juro que el domingo volveré Vas a ser por siempre mi pasión 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 Y yo a esto no pongo la barra de verdad ¿Por qué? Pero veo, voy a alejarte De los calos de mi visitante Y vamos amarillo Tienen que valer Vamos otra vez Hay que salir campeón Y yo no ¿Cómo te explico cuánto estamos? ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas Por Dios Te doy mi vida y mi corazón